En Villa Don Rafael, más precisamente en calle Saavedra y Distorto, haciendo un operativo de barrido y limpieza del lugar. Esto está contemplado dentro del plan Eco-Ciudad, donde el intendente pretende dejar en óptima condición la ciudad con los distintos operativos que se vienen llevando adelante. Está trabajando de manera simultánea, en donde cada centro comunitario, cada delegación y cada área de la municipalidad tiene jurisdicción. De esta manera vemos que estos trabajos se hacen en simultáneo en distintos barrios de la ciudad de Resistencia. A esto hay que sumarle la recolección de rama que se está haciendo, producto de la lluvia que tuvimos el fin de semana. Y bueno, si bien se trabajó viernes, sábado y domingo, siempre por ahí queda algún resto y se hace el trabajo, porque nosotros lo que detectamos es que cada vez que tenemos alguna inclemencia del tiempo, se encuentran muchas basuras en la ciudad, fundamentalmente en los desagües, los cuales se vienen limpiando recurrentemente. Y bueno, el objetivo es dejar en óptima condición todo para que Resistencia luzca como pretende el intendente, como pretendemos todo, una ciudad más linda, una ciudad donde sea digna de ser vivida. Y para eso estamos optimizando todos nuestros recursos, que es todos los operarios que hoy cuenta el gobierno de la ciudad de Resistencia. Y este trabajo es muy importante para los vecinos de la zona, en especial porque mediante esto se puede mantener limpia la zona, ya que lo hacemos de malezado, barrido, levantamiento de ramas y pintada de cordones, levantamiento de ramas y erradicación de mini basurales. También tenemos, a través de la Subsecretaría de Servicio Público y la Dirección General de los Centros Comunitarios, tenemos un cronograma de servicio que va en base a la zona y cómo ir diagramando los trabajos para poder realizar, digamos.